¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Caribe Lara. Para el día de hoy les voy a estar haciendo un video de maquillaje. Como pueden ver, ando muy maquillada, traigo un glamour un poquito más pesado a lo que normalmente yo uso. La última vez que les hice un video de maquillaje, yo sé que a ustedes les gustaron porque los comentarios fueron positivos, pero también me pidieron que hiciera un cambio de look, que me hiciera un maquillaje un poco más exagerado para que se vea mi mirada diferente la cara y porque me querían ver un poquito más exagerada con maquillaje. Me encantó, ustedes saben que yo no soy experta en el maquillaje, pero tengo una hermana que tiene un poco más conocimiento y le encanta maquillar, entonces la volví a convencer a que grabara un video conmigo porque a ella no le gusta lo del YouTube, no le gusta nada de eso, entonces la convencí y logramos este look. Si quieren ver cómo lo logramos, los productos que usamos y pues lo que hicimos, sígueme viendo este video. Ok, amigas, vamos a empezar con mi cara, ella está hidratada y mi hermana no va a estar hablando mucho porque no se siente bien de la garganta, entonces yo voy a estar explicando un poquito lo que está haciendo porque ya tengo idea, así que vamos a empezar. Ok, amigas, vamos a empezar con el maquillaje. Yo uso el Forever de Christian Dior en el color 3WO. Para lograr un rostro muy bonito y que se vea el maquillaje profesional, tienes que usar una esponjita húmeda y difuminar a través de todo tu rostro. El segundo paso es aplicar el corrector. Yo uso el Forever Skin Corrector de Dior en el color 1W. Me encanta que se me vea un highlight debajo del ojo. El secreto es aplicar muy poquito y saber difuminar muy bien a través de tu cara. Siempre, siempre, siempre tiene que ir hacia arriba. Y también difuminar en lugares pequeños como los que está marcando mi hermana. Aquí vamos a usar el polvo de Laura Mercier, pero es el producto plano, no es el suelto. Vamos a untar polvito arriba de los lugares donde aplicamos el corrector para que se vea más bonito, más profesional, más airbrush. Y como pueden ver, no aplicamos mucho producto, nomás le tallamos hacia arribita. Ahora vamos a agregar color. Estamos usando el Hoola de Benefit. Me encanta porque se me hace bien sencillo y básico como yo. Mi hermana me va a agregar mucho producto porque me quiere hacer un cambio de look. Normalmente, este paso nomás agregamos un poco de color en la cara. Pero aquí vamos a hacer un contour más pesado. Quieren pasar producto en las esquinas de la cara y arriba de la mandíbula. El secreto es seguir tallándolo con la brochita. Y tienes que tener la mano un poquito livianita para que el maquillaje quede muy bonito. Mi hermana y yo estamos hable y hable y hable y hable porque sabía que iba a ser el voiceover y me puse a hablarle de chakras. Le estaba explicando el concepto de las chakras y recomendándole mi video. Entonces, por eso parece que estamos hable y hable y hable y como en una conversación muy profunda. Así queda el resultado del contour. Como pueden ver, está muy pesado, pero se ve bonito. Aquí mi hermana está usando el polvo de Laura Mercier para limpiar la carita y para que la bronceada se vea más sharp, como más fuerte el contour. Ok, guys. Aquí vamos a empezar con las sombras. Mi hermana hizo esto porque quiere limpiar el ojo después de que caiga un poquito de producto de las sombras aquí. No más queremos decirles eso para que entiendan por qué hicimos este paso. Vamos a estar usando la paleta de Madison Beer y me va a hacer como un smoky golden light eye y vamos a estar usando todos estos productos. Va a empezar el ojo con el producto de Benefit, lo que uso para contornarme la cara porque también me va a contornar el ojo. El ojo quiere crear una ilusión alzada, como el ojo un poquito más alzado y tenemos que tallar arribita y seguir tallando. ¡Gracias! 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 Ahora cambiamos de color, vamos a combinar dos colores de la paleta de Madison y la meta es construir un cotorno más pesadito y es nomás aplicar producto y seguir tallando. Para lograr el ojo ideal tenemos que seguir tallando y tallando y tallando hacia arriba en círculos y seguir agregando producto para que se vea bien difuminado, bien bonito y perfecto. No estoy mintiendo cuando les digo que tenemos que seguir tallando y tallar y tallar. Después de contornar el ojo se necesita una limpiadita. Mi hermana ahora me está limpiando arribita de la ceja para que la ceja quede muy bonita. Ahora me está quitando el polvito que agregamos antes de empezar las sombras para que el rostro quede impecable. Ya que todo está limpio, nos dirigimos a las cejas. Aquí estamos usando el lápiz de Anastasia Beverly Hills. Es el Brow Wiz en el color Soft Brown. Y lo que hacemos es simplemente peinar la ceja y agregarle color donde le hace falta. Bueno amigas, aquí acabo de terminar mis cejas y hizo la misma rutina. La última vez nomás me las pintó poquito y me las cepió por arriba. Si han visto el último video donde me hace mi maquillaje natural, hizo el mismito proceso. Una maquillista dedicada. Siempre limpia su trabajo. Entonces mi hermana aquí le está dando una limpiadita a la ceja. Para que quede más intensa y dramática. Ahora va a agregar un poco de corrector encima del ojo y agregarle brillo para que el ojo se vea más trabajado y que luzca más extraordinario. Me encanta esta parte cuando mi hermana me hace control la nariz. Tenemos que empezar la línea muy cerquita, pegaditas y difuminar muy bien hacia arriba. Agregar producto abajo a la nariz y trabajarla hacia arriba para luego conectar el producto. Me encanta, me encanta este paso porque me gusta mucho como me deja la nariz. Parece que es una nariz de mentiras pero no, es natural. Y me encanta, me encanta, me encanta este paso. De ahí se dirige a limpiar el trabajo. Siempre tienen que limpiar después de contornar porque a veces se te puede pasar la mano y quieres mantener el maquillaje muy limpio. Mi producto favorito tiene que ser el rubor. Estamos usando el Chanel en el color 5'5 in Love. Muchas me preguntan que sí que es rubor uso. He estado usando este rubor desde enero y me encanta. Como pueden ver tienes que pasar la brocha muy livianita por tus cachetitos y difuminar hacia arriba. Casi terminamos y vamos a agregar un poquito de highlight arribita de los labios, en la nariz y también adentro del ojito. Nada muy pesado, nomás un poquito de brillito. Con la misma brocha que utilizamos para contornar la nariz, vamos a agregar un poquito de color debajo del ojo. Si quieres lograr unos labios llenitos y bonitos, que no se vean muy exagerados, pero que se vean perfectos, empieza de abajo y trabaja hacia arriba. Las esquinas no las quieres delinear, nomás abajito. Estoy usando el Everlasting Lip Liner de Kat Von D en el color Outlaw. Es el delineador de Kat Von D en el color Outlaw. No sé cómo traducirlo en español. Y quieres hacer lo mismo arribita. Nomás delinear la parte de arribita y las esquinas siempre dejarlas igual. Toma tu tiempo porque el rojo puede ser muy traicionero y sí mancha. Así que toma tu tiempo y delinealo con mucha paciencia. El labial que vamos a aplicar encima es de la marca NARS en el color Don't Stop. La verdad que pinta muy bonito. Mi hermana quedó fascinada por el color. Y como les dije, tienen que tomar su tiempo cuando van a aplicar el rojo. Porque el rojo traiciona. Pero lo que me gustó de este producto es que cuando se seca, ya no mancha. Y no tienes que preocuparte por tener rojo en la cara. Así que sí te lo recomiendo. Igual arribita. Nomás tienes que pasarlo con paciencia. Y logras esos labios deliciosos y hermosos. Bueno amigas, así terminé. Solo agregué un poco de rime en mis pestañas. Usando el Dior Shore de Dior. En el color 6M. Espero que les haya gustado el cambio de look. Yo aquí siempre tratando de complacerlas. Porque normalmente me maquillo muy natural. En la descripción les voy a dejar el nombre de todos los productos que utilizamos. Son 100% recomendados. Y aquí voy a finalizar el video. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse al canal. Y las mejores vibras para todos ustedes. Los Álagers Jesucrhusos. ¡Oh! ¡Gracias! Gracias.